En Acapulco, Guerrero, el transporte público se ha convertido en un foco de contagios. Más de 60 mil personas se movilizan diariamente en taxis, colectivos, autobuses, camionetas, donde no se siguen las medidas sanitarias. La información de Isaac Flores. Estamos en semáforo rojo. Tengo la vacuna ya, se escuvo. Todo está bien. En plena tercera ola de contagios, muchos choferes y usuarios no respetan las medidas sanitarias ni el 50% de aforo en las unidades. El transporte naturalmente es como una lata de sardinas. No va bien ventilado a veces. Va gente con menos de un centímetro. Por eso tenemos que tener sana distancia en los mismos taxis. Por lo menos que lleven su cubrebocas y por lo menos que lleven su gel antibacterial. Es semáforo rojo y usted no carga cubrebocas. Lo trago, me lo acabo de quitar, por el cigarro. Pero sí me lo pongo. ¿No le da miedo andar? Sí, sí me da miedo. Las rutas donde se han reportado los mayores contagios son Renacimiento Centro, Zapata Mercado Central y Colosio Costera. Me ha tocado ver que los conductores van a veces sin cubrebocas, van comiendo y el pasajero a veces lo lleva en el cubrebocas, a veces. No, la verdad es que hay de todo. Pero para mí honestamente no se están cumpliendo como tal las medidas sanitarias. En un intento por frenar los contagios en el transporte público, se llevan a cabo operativos de desinfección. Estamos sanitizando diariamente la terminal de los autobuses. Se implementaron acciones no solamente para el transporte público de autobuses, también para los taxis colectivos, las camionetas colectivas. También hay transportistas responsables, como Sergio Radilla, quien es coordinador de un sitio de taxis. Las personas a veces pues no creen, están renuentes y a veces pues también la economía no les alcanza para darles gel o un cubrebocas. Nosotros le estamos dando cubrebocas a los pasajeros. Ahorita tenemos un enfermo nada más, pero es leve, sí, pero hasta ahí ojalá no pase nada más. Gracias. 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 Gracias.